Como vos decías, nos acompaña Mariano Reutemann, como vocal de la Agencia Córdoba Deporte, presidente del ACR, del Club de Remo más conocido, Jorge Helpi, para anunciar también esta nueva temporada de la Escuela de Windsor, una escuela que la verdad que largó muy buenos valores desde que comenzamos nosotros, han salido referentes que hoy nos están representando y que también van a dar clases, eso es fantástico, que hoy poder los chicos que han comenzado con la escuelita, devolverle también a través de clases a los chicos. Así que por ese lado, contento porque es una disciplina más que se hable, totalmente gratuita, que la idea del Estado es que más allá de que después sigan su camino o su curso deportivo ya con una definición, que eso Mariano lo conoce muy bien, pero que tengan una introducción de lo que realmente se trata el deporte o la disciplina, que tengan la posibilidad de practicarlo por lo menos una vez. Las clases van a comenzar ya este viernes, las inscripciones van a estar abiertas acá en la Secretaría, San Martín 400, las edades van de 12 a 18 o un poquito más, pero la edad inicial sería los 12 años y podemos estirarlo hasta los 18 o hasta 20 años, o sea, Mariano también lo conoce muy bien. Como les decía, las inscripciones están abiertas, son cupos limitados porque van a ser clases de 8 alumnos, por el mes de febrero van a ser los viernes y sábados, de 9 a 13 horas, viernes y sábados de 9 a 13 horas y a partir de marzo solamente los días sábados. Así que invitarlos para que los chicos participen, vuelvo a reiterar, creo que es una oportunidad para que los chicos conozcan, que tengan esa identidad también hacia el club. Ya me vale también mis felicitaciones a la asociación y a Jorge por el trabajo que viene haciendo el Club de Remo con un crecimiento exponencial enorme. Siempre, no me canso de decirlo porque año tras año no es que se vea un estancamiento, sino que se vea un progreso y eso es mérito de la dirigencia. Así que me vale el agradecimiento hacia ellos y la posibilidad también de brindar sus instalaciones para que la escuela se lleve adelante. Bueno, la verdad que muy contentos de poder seguir avanzando con la escuela municipal. Agradecerle a Sebastián, a Esteban, porque realmente ponen del municipio y de Villa Carlos Paz a disposición todo para que esto pueda continuar y que avance. A Jorge por el Club de Remo, porque realmente va a ser donde hoy se van a disputar las actividades, las clases. Y, bueno, obviamente contento de poder desarrollar esta actividad, seguir, digamos, apuntalando todo lo que es la náutica de Villa Carlos Paz, como bien decía Sebastián, que nos ha dado tantos deportistas y tantos logros a nivel nacional e internacional. Y que creo que, bueno, es poder brindarle a la gente la posibilidad de tener una actividad deportiva de forma gratuita, accesible, que es un poco, ¿no?, ese paradigma que tiene algunas actividades deportivas como es el tema de la náutica, recién hablábamos con Jorge, de que los chicos que no tengan recursos que lo puedan hacer y que estén interesados en, bueno, aprender un deporte que no es tradicional, que es un deporte muy lindo, que obviamente que acá en Villa Carlos Paz, teniendo el Lago San Roque, que es uno de los espejos realmente para la actividad, excelente para poder practicarlo. Así que, bueno, sumando esfuerzos tanto del municipio como de la Agencia Córdoba de Deportes, como del club, bueno, año a año podemos seguir avanzando con la escuela municipal. Micaela, como decía Sebastián, va a ser quien va a llevar adelante las actividades, las clases, de 9 a 1, y con el formato de chicos de 12 a 18 años, que, bueno, creo que es un poco el periodo donde se puede aprender. Lo único que tiene que traer es la malla, la voluntad de meterse al agua. Hoy el lago está realmente increíble para poder navegar, así que invitarlos a todos a que se sumen, a que se inscriban a través de la municipalidad, porque esto, digamos, también cuenta con un seguro y con toda una cuestión, digamos, administrativa. Y sobre todo para tener un orden, ¿no?, de las clases y todo, porque son, digamos, clases personalizadas. Va a contar de Micaela también con la colaboración de Martin Rauteman, así que, bueno, va a estar ahí dándole una mano para poder sumar un poco más de actividades. Y, bueno, Jorge realmente ha puesto todas las instalaciones del club a disposición para que, bueno, la guarda del material quede ahí y para que, bueno, todas las personas que se lleguen a la costanera del lado San Roque tengan un espacio físico para poder estar. Así que realmente agradecerle al club por la predisposición y para seguir trabajando en conjunto por el deporte de Córdoba y Villacalos Paz, que, bueno, que siga creciendo y que siga sumando nuevos referentes en la náutica de nuestra ciudad. Y como institución intermedia, después de colaborar en este caso, que hay una inercia tan linda, una fuerza común entre las provincias, nuestro municipio y las instituciones intermedias como nuestro club, de desmitificar el tema de que los deportes náuticos en algún momento tuvieron como una lectura elitista. No lo es. El club logró un perfil social de bajo costo y en algunos casos tenemos muchas becas para que esto se siga desarrollando. Tenemos un proyecto en común, tanto la provincia como el municipio y la institución, de tratar de encontrar este concepto. Si ustedes lo pueden tomar en cámara, sería interesante que lo vaya madurando la sociedad. Revertir las figuras, digamos que los clubes de náutica tienen ciertas particularidades. Este club nuestro, el de Remo, quiere integrar, teniendo en el umbral de nuestra casa, semejante y hermoso lago, el conjunto de los deportes no motor. Sería el Remo, nosotros olimpio que practicamos, que es el leitmotiv de nuestra institución, incorporar al kayak, incorporar al sub, que ustedes lo han visto en la costanera, incorporar la vela ligera. El club puede por convenio resolver todas estas cuestiones y el Windsor, obviamente que hoy se inicia. Encontrarle una vuelta social a estos deportes que deben ser, no masivos por las situaciones, pero sí sociales, se puede, realmente se puede resolver este tema. Y prontamente estamos con un proyecto, con el municipio y la provincia, de que ese puerto que el club tiene ahí, que en realidad es un préstamo de la provincia y un apadrinamiento del municipio, sea un puerto municipal, o el puerto deportivo Villa Carlos Paz, que contenga todas estas actividades náuticas. Y como madre y contenedora por el know-how y todo lo que hemos luchado hasta ahora para nuestro club, que sea el que contenga todas esas actividades. Estamos muy felices que en este momento se dé el comienzo del 11 octavo, no sé cómo se dice, octavo año de la escuela municipal de Windsor. Y va a seguir la escuela municipal de kayak, y va a estar la escuela municipal de remo deportivo, y va a estar la escuela municipal. Si nos aunamos, esto se va a desarrollar. Gracias.